Sopla Señor te lo pido, quédate esta noche en mi alma pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma Sopla Señor, sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza Sopla, sopla Señor tu grandeza Sopla, hazme fiel en mi pobreza Sopla En el principio era el Verbo y el Verbo estaba ante Dios y el Verbo era Dios Él estaba ante Dios en el principio por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él lo que fue hecho tenía vida en Él y para los hombres la vida era luz Si Cristo vino al mundo es para salvarlo y con misericordia y con torno Y el Evangelio de hoy me parece que es uno de esos pasajes de los varios que hay en los distintos autores en los que se hace referencia a la conversión A mí me gustan verlo desde dos aspectos Uno, el de la gran amistad que había entre Lázaro, Marta, María con Jesús Jesús tenía amigos y tenía amigos entrañables Hay una palabra que tienes que tener adentro y hacerlo siempre porque ahí está Jesús hay perdón, la verdad, amor, confianza, fe, bondad, alegría, fortaleza Esos son dones de Dios que nos da a nosotros Y eso es un cambio total Y creo que hoy en día, en todo momento, nosotros podemos descubrir como este buen samaritano Hombres que están al costado del camino El hombre fue creado para ese instante ¿Qué más podés esperar? Ni el nacimiento de un hijo, nada se puede igualar El momento en que Dios te mire a los ojos y te llame por el nombre Y hoy te das cuenta que la gente ve y dice cosas muy distintas Es decir, vos le dejas espacio al que ve La obra se completa con el observador Es como el Evangelio que se completa con nuestra vida Si vos no podés tu vida, lo convertís en un manual de moral y sonaste Chao No es el Evangelio Y de algún modo el trabajo de los cristianos es algo parecido Trabajamos junto con Jesús Y a mí lo que me parece lindo es la actitud del Señor Que no le tiene miedo a las piedras Que a pesar de que le van a tirar piedras Él sigue adelante contando que Él viene a dar testimonio del Padre La única forma de que una resurrección de hace 2014 años Tenga sentido es en la vida de nosotros Pero hablar con la Virgen es como hablar con la Madre de uno Fe real a Dios Fe y confianza En todo El hipismo Eso es lo que me encanta de Jesús Él no es literal Es súper metafórico Todo el tiempo está diciendo algo que no es eso lo que significa Hay mucho detrás Es como las capas de la cebolla La fe es como confiar en alguien Sobre todo por ahí yo que metía en algunas actividades muy concretas de acción social por ahí Y muchas veces nos pasa como en el hacer Se nos va traspapelando por ahí lo más importante que es la oración Y como darle una bajada y estar tranquilo A poner en un orden lo que estaba desordenado Y a nosotros a veces se nos desordenan las cosas Porque hoy de vuelta Mateo nos vuelve a poner en situación de ¿Qué pasaría hoy si viene Jesús y los buscas? Pasa Entra Y siente que hay quien duda como tú Y no se descubre nada, nada de las cosas que he escuchado y desespera Pasa Entra Y siente que hay quien duda como tú Pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda Pasa Entra Y siente que hay quien duda como tú Pero no tiene más canción que la que sabe Y la canto y si no la sabe Tara Aquí hace menos frío que en la calle Los labios para un beso Oídos para un sueño La brisa que precisa tu dolor Pasa Entra Y siente que hay quien duda como tú Y no se descubre nada, nada de las cosas que he escuchado y desespera Pasa Entra Y siente que hay quien duda como tú Pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda Pasa Entra Y siente que hay quien duda como tú Pero no tiene más canción que la que sabe Y la canto y si no la sabe Y la canto y si no la sabe Gonza, querido, feliz cumpleaños de no creer Diez años Muchísimas, muchísimas gracias de corazón En algún momento, no me olvido más El padre Manrique dijo Que somos unos bendecidos a la mañana De poder tener la facilidad de agarrar el teléfono Y nada, de tener el evangelio La palabra del Señor Realmente, a mí en lo personal Ahora más que nunca Que le estoy dando pelea a un cáncer Poder despertarme a la mañana Y tener mi rato Y mi tranquilidad Para darle un para arriba Y darse cuenta Cuál es el eje Y a dónde tengo que ir Por eso, muchísimas gracias Ojalá Que tengamos muchos más años de sopla Y de poder disfrutarlos Feliz cumpleaños Gracias Gonza Por esa paciencia Por esa permanencia Por esa constancia Y espero que siga saliendo al aire Ese alimento espiritual Para todos nosotros Felicidades por estos diez años Queridos amigos de Sopla Los felicito por estos diez años Espero que puedan seguir recorriendo Ese camino En el cual A través de su evangelio Nos ayudan a caminar a todos juntos Que sean Muchos años más Y que siga soplando Con mucha alegría Quiero felicitar A Gonzalo Klapenbach Por los diez años de Sopla Con la que llevan La palabra de Dios al mundo Alimentando la fe De miles de personas Y la mía Y como dijo el Papa Francisco No aflojen por nada en el mundo Hace muchos años Desde que empezó Sopla A darnos el evangelio Diariamente A acompañarnos A ayudarnos Y gracias a Gonzalo Y a todo su equipo Que todos los días Se ocupan De hablar con uno Con otro Seguir apoyando a Sopla De una manera u otra Y que sigan adelante Queridos amigos de Sopla Muchas felicitaciones Por estos diez años Gracias por poder compartir Con ustedes El llevar la palabra De Dios A toda la gente A todos aquellos Los que lo necesitan Y nutrirnos también De su contenido Felicitaciones Y vamos por más Felicitaciones a Sopla Los primeros diez años La verdad que son Un soplo para el alma Dios quiera que tengan Muchos años más De buenas producciones Que también nos hace A los que deseamos Seguir a Cristo Bueno Gonzalo Como no sumarme A este gran evento Al festejo La verdad que Sopla Ha sido una herramienta Importantísima Estoy muy agradecido Como cristiano Como católico Por todo el aporte Que haces Te felicito Como dice el Papa Francisco A no aflojarle nunca Y gracias por permitirme Ser parte de este También maravilloso Instrumento Un fuerte abrazo Y a seguir Que hay muchas cosas Por hacer todo Queridos Gonza Y equipo de Sopla Felices diez años Gracias por esta tarea Tan linda De esparcir La buena nueva En todo el mundo Y vamos por otros Diez años más Que siga Soplando Soy Gonzalo Iñerra Y quería felicitarlos Por estos diez años Siguen así Es una reflexión Que yo les envío Todos los días A algunos grupos Y les agradezco Por todo Lo que vienen haciendo Un abrazo grande Y saludos A todos los amigos de Sopla Hola Gonzalo Hola Sopla Feliz cumpleaños La verdad que Durante este tiempo Ha sido y es Un espacio de reflexión Un espacio Para parar La pelota Cinco minutos Y escuchar Reflexiones interesantes Sobre el Evangelio Del día Con Jormas Querido Gonzalo Muchas felicidades Por estos diez años De Apostado Digital Es increíble ver Como el celular Es capaz de transformar La vida de la gente A través de La palabra de Jesús Que nos enviás Todos los días La verdad que Les pido a Dios Que les llegue Dando la gracia Del Apostolado Para llegar A toda la gente Y transformarlas Un abrazo grande Muchas felicidades A toda la comunidad De Sopla Por estos diez años De tanto trabajo Y conocido Sopla Uy Me acompaña Todas las mañanas En el auto Es como frenar Desacelerar la vida Y mirar todo lo que hay alrededor Realmente es una pausa enorme Y me hace ver Que Dios nos da un día más Para vivir Es una sensación De agradecimiento total Y obvio Le agradezco a Sopla Haberme acompañado Tantos años Los felicito Por estos diez años Querido Gonzalo Gracias por hacernos llegar Siempre estos mensajes Tan útiles Aclaradores De nuestra realidad Te mando un abrazo grande Maravilloso trabajo muchachos Y el disfrutar Que tenemos todos Los que podemos participar En el Sopla Cuando somos llamados La verdad Sigan perseverando Sé que es una lucha Constante y permanente Pero bueno Dios está con nosotros Vamos para adelante Y por muchos años más Este es un saludo especial Para el equipo De Sopla TV Desde hace varios años Me encantó la idea De colaborar Con este nuevo modo De difundir el Evangelio Muchas gracias Y éxitos Yo creo que una de las cosas Que nos pide Hoy Nuestra misión en el mundo Con la idea De llevar a Jesús A gente que no lo conoce O que a lo mejor Lo tiene un poco Abandonado Descuidado O guardado Pasa por dos Características Una Ser creativos Me parece que Sopla En ese sentido Ha hecho un esfuerzo Admirable De ver como Llevar a través Del Evangelio cotidiano De una manera nueva De ofrecernos Un ratito de meditación Y el otro Es la Perseverancia La constancia Del compromiso Y eso se ve reflejado En los 10 años De enorme laburo De Gonzalo Su equipo también Y lo que es En concreto Sopla Hola Buen día Quiero mandar Una felicitación enorme A nuestros amigos De Sopla He tenido la oportunidad Casi desde que empezó Este hermoso apostolado De estarlo siguiendo Hace 10 años Casi Así es que Bueno Tengo 10 años Disfrutando Disfrutando este tiempo Disfrutando de las De las reflexiones Que nos mandan Y bueno Sobre todo Creciendo Todos los días De manera De manera Constante Así es que bueno Muchas felicidades nuevamente Sigan haciendo este gran trabajo Que no sean solo 10 años Sino sean 20 30 50 Los que Dios quiera Pero sigan Con todas las ganas Con todo el amor Ayudándonos A poder Hacer esta reflexión Diaria Que hacemos Gracias a ustedes Así es que bueno Muchísimas gracias Un gran abrazo Ci son cristianos Da saloto No? Quelli que Educati Tutto bene Pero no saben no hacer hijos a la Chiesa. Si dio la gracia de dar fastidio a las cosas que son demasiado tranquilos en la Chiesa. La gracia de ir adelante, hacia las periferias existenciales. Tanto necesito a la Chiesa. Cristianos consejos el apóstolico. Si damos fastidio, benedicto sea el Señor. Sopla, Señor, sopla fuerte. Envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa.